Estamos ante una nueva edición de la Romería de San Ginés de la Jara. Romería organizada y preparada y muy bien preparada por la Hermandad de Romeros de San Ginés de la Jara. El Ayuntamiento de Cartagena, a través de la Concejalía de Festejo y de Participación Ciudadana, como cada año, les apoya, les ayuda y va a aportar todo aquello que necesiten para que la romería siga avanzando en mejorar y en que los romeros, en su participación y en su colaboración, lo pasen lo mejor posible y disfruten de los servicios que necesiten durante el recorrido hasta su final de etapa. Tenemos aquí el cartel que este año va a expresar el comienzo de la romería, que será el día 26 de agosto, y su autor, Pedro Jiménez, de Natural del Algar, nos va a explicar cuál es el sentido que le ha dado a la elaboración de este maravilloso cuadro, de este maravilloso cartel con el que vamos a disfrutar este año 2023. Y para la ocasión, para esta romería que será el próximo 26 de agosto, he elaborado este cartel que es una técnica mixta, se mezcla grafito con acuarela y lápices de color, donde la imagen principal es la imagen que da yo Ramón Cuenca para la hermandad de Romero, como podemos ver, es una imagen preciosa y que desde que me propusieron la oportunidad de realizar este cartel tenía en mente que tenía que ser el faro y la guía del mismo. Y luego hemos aprovechado las letras de la palabra romería en grande para especificar diferentes motivos o diferentes escenas relacionadas con el devenir histórico de la propia romería de San Ginés de la Jara. En primer lugar, podemos ver a lo largo de estas pequeñas ilustraciones la imagen de Juan Pascual de Mena desaparecida, que actualmente se encuentra en paradero desconocido, pero que se está trabajando por recuperar ya no solo para el monasterio y demás, sino para el propio patrimonio de toda la ciudad. Luego tenemos también a Madre Cartagena, a la Virgen de la Caridad, la primera parada que hace la romería antes de comenzar su camino, se dirigen a la Casa de la Madre y los dos como patrones y protectores de la ciudad inician un fantástico día que recorrerá y protegerá, como me gusta decir a mí siempre, el campo de Cartagena, no solo la ciudad. Otra de las escenas más representativas son el estandarte a caballo de la propia hermandad o la carreta tirada por Mulo con la imagen del santo. Y luego ya escenas de cómo suele ir ataviada la gente o cómo empieza a ir ataviada la gente vestida de campesino. Y luego, por último, tenemos dos ilustraciones que tienen sentido de forma conjunta, como son la A final, que es el monasterio de San Ginés de la Jara, y la última R, que se ve una escena que representa en verdad al pueblo de la Algar, al Molino de los Luengos, uno de los molinos más conocidos de todo nuestro campo y mejor recuperado, y la actual imagen de la Virgen de los Llanos, patrona de la Algar, y cuya vocación está ligada indisolublemente al propio monasterio de San Ginés, puesto que los agricultores y los campesinos que venían desde Albacete trajeron la vocación de su patrona hasta nuestro pueblo. Novedades, estamos esperando y deseando poder tener suerte de que San Ginés salga otra vez de la caridad. Hemos hecho las peticiones para que nos abran las puertas y pueda salir San Ginés, visitar a la patrona por su año y poder salir de allí a hacer la romería. Ya tenemos confirmación de que vienen otra vez varios trailers de zona de Mazarrón, de Murcia, Caballista, de todo. Y desde aquí queremos recordar que esto es una hermandad abierta para todo el mundo. No tienes que ser hermano, no tienes que ser nada. Tienes ganas de participar con nosotros, venirte de romería el día 26, o el día, o los que trabajen y no puedan hacer el día, tenemos la noche. Que la noche ya se ha recuperado. Tenemos fiesta toda la noche con nuestro San Ginés. Todos los años tenemos el deseo de salir de un lugar concreto de Cartagena, que es la Basílica de la Caridad. Este año, pues, suplicamos y pedimos por Caridad que nos dejen salir también de ahí, porque la romería es como la vida de cada uno de nosotros. Tiene un inicio y tiene un final. El inicio de nuestra vida es el vientre de nuestra madre y el final, pues, suponemos los creyentes que es el cielo. Por eso queremos salir desde la Basílica, ¿no? Porque salimos desde la madre, a los pies de la madre de Cartagena. Y es bonito que el patrón y la patrona se junten en ese día para entrecer juntos por nuestra ciudad. Pues yo agradecer, ante todo, a la hermandad por haberme elegido como madrina. Es un honor para mí el poder ser la madrina del patrón de Cartagena, de la hermandad. Y, bueno, pues, invitar a todos los cartageneros a asistir ese día. ¡Gracias!